A partir del venidero curso académico, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas reabrirá sus puertas a la carrera de Historia. Con un currículo base compuesto por varias disciplinas, esta especialidad incentivará la investigación en temas locales y regionales. Tiene un currículo propio, educativo y lectivo, que está asociado a las características propias de la carrera, por ejemplo, el estudio de la historia regional y local de Villa Clara, o de la antigua provincia de las Villas. También vamos a tener educativos y lectivos que van a estar vinculados directamente hacia otras ciencias sociales que se estudian en la universidad con ese carácter multidisciplinar que la conforma. La carrera se encuentra adscrita al Instituto de Historia, Marxismo y Seguridad Nacional de la Casa de Altos Estudios Villa Clareña. Entre sus objetivos destaca la formación de profesionales para las diversas instituciones docentes y culturales del territorio. Con respecto al perfil profesional de la carrera, tiene cuatro líneas fundamentales. La investigación histórica, tanto en centros de investigación histórica o cultural, la docencia universitaria, la gestión del patrimonio y el asesoramiento al trabajo de los diferentes niveles de organización. Con un claustro compuesto por egresados de la propia especialidad, así como por profesores de otras ciencias sociales y humanísticas, el reinicio de esta carrera materializa un viejo anhelo en la universidad más multidisciplinaria del país. Desde Villaclara, Gretel Rodríguez y Lisbani Martín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.